lectura del santo evangelio según san lucas jesús dijo a los fariseos hay de ustedes fariseos que pagan el impuesto de la menta de la ruda y de todas las legumbres y descuidan la justicia y el amor de dios hay que practicar esto sin descuidar aquello hay de ustedes fariseos porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas hay de ustedes porque son como esos sepulcros que no se ven o sobre los cuales se camina sin saber un doctor de la ley tomó entonces la palabra y le dijo maestro cuando hablas así nos insultas también a nosotros él le respondió hay de ustedes también porque imponen a los demás cargas insoportables pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo palabra del señor nos toca hacer la diferencia y en esto me estoy acordando de un matrimonio que al inicio cuando yo llegué a sacramento a ellos les gustaba estar allá como en la última fila de la iglesia y desde allá escuchaban la santa misa luego posteriormente empecé a mirar que estaban siempre en la primera banca pero después en una ocasión escuché el comentario mira esos que presumidos son les gusta estar ahí en la primera banca y sin embargo a ellos llegó este comentario y un buen día ella me comentó padre usted se ha dado cuenta que yo ya estoy en la primera banca y mire cómo son las personas yo de estar allá atrás mejor decidí venirme a la primera banca porque me di cuenta que era la mejor manera de vivir la misa y no distraerme con tantas cosas que pasaban y tantos que iban llegando o salían pero ya ve usted padre hay de todo empezaron a comentar mira 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 esta le gusta estar ahí en la primera fila para presumir para que todos la vean un hecho de la vida real pero un hecho de la vida real que me permite decirte a ti y que me digo a mí mismo a sí 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 hay que hacer la diferencia quizá alguno de nosotros le gusta ser pantallero y estoy usando una frase para que en algún lugar donde me escuchan me entiendan le gusta ser presumido creo que esto me lo pueden entender todos le gusta ser farolero hay de todo en este mundo y algunos para hacer la diferencia nos gusta ser faroleros pantalleros o presumidos sin embargo jesús nos viene a decir que en el reino de los cielos la diferencia la hacemos justamente los que no andamos buscando eso al comentar este evangelio les voy a decir que me entra muchísimo miedo porque este es uno de los evangelios severos duros donde el señor no se mide y comenta las cosas así como son pero para que nadie se siente ofendido voy a decir que yo soy el fariseo si tú sientes que te puedes poner de mi parte y que también te sientes fariseo pues vente conmigo y escuchemos lo que el señor nos dice a mí me encanta también ponerme en el lugar del fariseo porque jesús se está dirigiendo a ellos es más este discurso está ubicado en la casa de un fariseo ahí está comiendo con el fariseo jesús quiere a los fariseos ay a lo mejor ahora te vas a poner de mi lado y quieres ser también tu fariseo bueno si quieres vente conmigo jesús quiere a los fariseos y puesto que los quiere es que está comiendo con ellos sin embargo mejor entremos en el corazón de jesús él quiere a los fariseos y por qué los quiere te lo has preguntado pues por la misma razón que dice cosas tan duras y duras las dice contra el fariseo porque lo quiere y por eso empieza jesús a decir hay de ustedes y aquí siento mi nombre hay de ti que pagas el impuesto de la menta de la ruda y de todas las legumbres y descuidas la justicia y el amor de dios que me quiere decir jesús a mí simplemente que puedo preocuparme de cosas tan pequeñas y andar exigiendo el diezmo por cosas pequeñas andar exigiendo el cumplimiento de una ley que ni siquiera obligaba porque no era obligatorio pagar el diezmo por cosas tan pequeñas como la ruda la menta o las legumbres pero los fariseos también de eso pedían si de eso pedían el diezmo y eran muy exigentes es que a veces los hombres nos volvemos muy legalistas y andamos más preocupados de que la ley se cumpla hasta el mínimo detalle y se nos olvida y pasamos por alto las cosas importantes verdad que eso te pasa a ti a mí me pasa a veces que puedo estar preocupado de cosas pequeñas y luego me como las grandes y entre esas grandes está lo que jesús nos dice preocúpate esa es la enseñanza para mí que soy fariseo o para ti que quizá lo eres también preocúpate más de practicar la justicia y el amor de dios porque ante dios lo que cuenta no es lo que haces ni tu lista de buen cumplidor ni tu lista de que esto sí esto sí esto sí esto sí y qué tal si esto sí esto sí esto sí y así puedes eternamente o largamente decir esto sí y luego se te pasa el amor que debes poner en cada una de esas cosas y se te pasa el ser honrado y amable con todas las personas a veces alguien se queja de nosotros que somos capaces para muchas cosas y ni siquiera somos capaces para decir los buenos días las buenas tardes o desearle a alguien pues que las cosas vayan mejor el amor cuánta importancia tiene el amor pues toda y eso es lo que el señor quiere enseñarle a mí y enseñarte a ti que a veces somos fariseos cumplimos por fuera pero andamos lejos del amor de dios o mejor dicho nuestro corazón está en las cosas de dios pero nuestro corazón no está en dios y por lo tanto tampoco dios está en nuestro corazón porque andamos más en las cosas de dios que buscando el corazón de dios no estoy jugando con las palabras querido hijo no más bien es el señor que me está diciendo a mí hijo mío te preocupas de tantas cosas y te olvidas de amarme a mí así somos a veces los fariseos y por eso somos fariseos porque decimos amar a dios puesto que cumplimos todas esas cosas el diezmo y no sé qué más y luego se nos olvida el amor de dios y el amor a dios por eso hay de ustedes los que andan preocupados tanto por la ley de dios que se olvidan del dios de la ley y jesús sigue su lección para mí y para ti hay de ustedes fariseos porque les gusta que les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y a cuántos nos gusta en las fiestas y en los eventos estar en primera fila pues a nosotros los que somos fariseos pero jesús dice mira si tú andas buscando ser fachada andas buscando ser farol andas buscando aparentar apantallar presumir no hijo mío no te toca el puesto de ser protagonista en la vida el único protagonista es dios en tu vida y en la de cada uno ¿verdad que sí? bueno alguien como que como que dice que no siempre hay alguien que dice que quiere ser protagonista ese es el fariseo ese puede ser tú mejor digamos que ese puedo ser yo pero tú y yo aprendamos de todas maneras la lección el protagonista en la vida es dios y tú nada más ¿qué? dejarle a dios que actúe en ti ¡qué maravilla! cuando tú y yo le vamos dejando a dios que actúe en nosotros ¿verdad que hacemos hacemos cosas grandes? pero cuando tú quieres actuar y solo tú y firmar tú y que se diga que tú hasta ridículo es yo recuerdo que en mi tiempo que estuve trabajando por España una de las cosas más ofensivas que se le podía decir a una persona ¿eh? ¿sí? eres un farol y cuando recibía ese insulto entre comillas eres un farol como que ahí la conversación se acababa y es que a nadie nos gusta ver a gente que que solo presume que le gusta estar en el centro de la mesa candelero florero para que todo mundo le vea como que no se lleva bien esa persona con nadie pues si con nadie cuando uno es farol se lleva pues imagínate que puede pensar dios pues aquí dios nos lo está diciendo en la persona de jesús cuando dice hay de ustedes que les gusta estar en los primeros puestos en las plazas o en las sinagogas ahí dejemos lo que jesús dice a los fariseos pero después en segundo lugar es interesante escuchar lo que el doctor de la ley dice como como pensando bueno oye nos estás hiriendo jesús al hablar así y es que también el doctor de la ley como se suele decir pues empezó a poner a remojar sus barbas porque ya sabes que el dicho así habla cuando las barbas de tu vecino veas cortar pon las tuyas a remojar y el doctor de la ley pues empezó también a decir oye nos ofendes también a nosotros al decir así como que nos ofendes no estaba hablando el señor de los doctores de la ley sino de los fariseos y sin embargo como que las palabras dirigidas a los fariseos también el doctor de la ley la sintió que eran para él bueno pues entonces jesús también para ellos dio una lección porque los ama porque los amaba porque los sigue amando porque es que dios esto es lo más maravilloso que debemos escuchar tú y yo dios vino solo para los enfermos porque son ellos los que tienen necesidad del doctor y hay más alegría salvando uno de estos enfermos fariseo o doctor de la ley que no por todos los justos que ya están gozando de papá dios por eso si tú te sientes que ya debes echar a remojar tus barbas porque estás viendo las del otro cortar oye pues las barbas cuando uno las pone a remojar simplemente es escuchando al señor que tal si tú y yo remojamos nuestras barbas para que el señor las termine cortando y que significa en este caso remojar las barbas pues si nos duele ser pantalleros si nos duele ser faroleros si nos duele ser presumidos pues que nos termine doliendo de verdad y que tú y yo podamos cambiar como el señor nos está invitando a cambiar es decir que no hay que convertirnos en faroles sino que hay que predicar con la vida yo creo que el señor en cierta manera nos está queriendo decir si te gusta dar ejemplo pues dalo poniendo el corazón es decir predica con la vida lo que debes predicar lo que piensas lo que vives lo que eres que hermoso ser auténtico que hermoso dejarle a dios que vaya actuando en la vida es decir hacer a dios que se convierta en nuestra vida y que sea el amor desde dentro que nos mueva a hacer un nombre auténtico a brillar pero a brillar porque el amor de dios es el que brilla en nosotros y el amor de dios cuando brilla en nosotros pues lógico que si es vida y que eso es lo que toca a cada uno de nosotros hacer la diferencia por el amor que ponemos en lo que hacemos que sencilla es siempre la lección de papá dios y en este instante pues la lección que jesús quiere darnos a ti y a mí que nos llama ay 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 verdad que es duro hay fariseos hay doctores de la ley hay ustedes que se sienten cumplidores hay de ustedes que se sienten buenos no no hay que sentirse buenos ni aparentar ser buenos hay que serlo de verdad y se es de verdad cuando se vive y cuando le dejamos a dios que viva en nosotros que su amor nos queme por dentro y entonces cuando dios nos quema por dentro claro que vamos haciendo el bien y vamos haciendo la diferencia que te parece hacer la diferencia llenarnos de papá dios y hacer que el mundo se llene de papá dios hacer un mundo mejor diferente y eso lo hacemos tú y yo con la propia vida cada día amén amén y que sea siempre amén que así sea que así suceda todos los días de nuestra vida y que sea siempre amén y que sea siempre amén 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 que sea siempre amén